Cuando estaba en la escuela, valga la edad, cuando estaba en la escuela, es que sufrí algo que da mucha pena, La maestra estaba enojada y yo estaba sentado al lado de mi compañera, que no sé si me siga o no sé, pero estaba yo al lado sentado de mi compañera y a mí ya me andaba, y la maestra estaba enojada y me habló y me dijo a ver pasa al frente y yo le dije que no, pero me dijo a ver pasa y pues pasé y me hice pipí. Así como me ven que tengo la cara de esos, la cara que les va de camote y todo eso, nunca me he peleado con nadie, yo soy tranquilo, si me hacen de emoción pues no de decirles algo, pero yo soy tranquilo así que no te metas conmigo, no me meto contigo. Mi primer beso fue a los 12 años y fue en la cancha de Rochil, no sé si la conocen, es la que está cerrada, que ahorita en la feria está abierta, pero ahí fue mi primer beso, mi mejor amigo, yo sé que ustedes están preguntando, ¿Quién es? Mi mejor amigo es nada más y más y nada menos que es mi Nitz, ya que con él me la paso todos los días, te amo, no me, te amo, te amo, te amo. Ronix es real, bueno él es mi mejor amigo ya que él nunca me ha abandonado, siempre ha estado ahí, es momento de correr los tristes, ya pues, un saludo. Me dan miedo las arañas, no es que me den mucho miedo que soy agonofóbico, pero si me dan miedo, si veo una digo. Me encanta bailar, banda, por si no la conocen, es de esas de, de, ¡Ay, ay, ay, me pegó la gripa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, me pegó la gripa! ¡El casado no se me quita! Tengo tres hermanos, dos hombres y una mujer, que la mujer es la mayor, yo soy mi hermano, y los soy mi hermano pequeño, y yo estoy en el bello, o sea que a mí no me quieren. No tengo ningún vicio, yo no les digo que, que no he tomado ni fumado porque si lo he hecho, pero no tengo, no es de que me guste ni nada de eso. Me gusta levantarme temprano ya que disfrutas más el día, ahí tienes muchas cosas que hacer y todo eso. Mi cuarto es de tres colores, es azul, blanco, y de acá es como negro, guino. Carlos. Me encanta comer, yo soy de las personas que me encanta. A mí es como todos cuando tenemos hambre, pero a mí es de más, casi, me gusta comer hasta que vomito, prácticamente. Mis papás no están juntos, así que a la vez está bien y a la vez no, porque, a la vez está bien porque en los dos lados te llegan regalos de Navidad, pero cuando creces ya no pasa eso. Soy muy agradecido con las personas que me apoyan, así como Vinix, que aquí está ayudándome a la cámara y todo eso, con los suscriptores que ven mis videos, los que le dan like, los que me siguen en las redes sociales, todo eso. Así que, aquí les dejo mis redes sociales porque me siguen, el spam, el spam. Me gusta la esposa rápida, o sea, a mí me, a mí me queda gorda que, que Tencha, si yo la conoce, Tencha es una de las personas que está a mi montón, a ustedes, ahí en la pasadita. Ahí, ustedes los que son de aquí me han de saber. Me encanta jugar Call of Duty, ahorita no lo juego, pero es de mis juegos que me encanta jugar con los que me lo he pasado más bien y todo eso. Acaba en el serie, pues voy cruzando segundos de mes, eh, me faltan cuatro. Ah, no, me faltan cuatro. El marquillo. A ver, arriba, la mano derecha. Me llevo muy bien con las personas, así que si tú algún día me encuentras en la calle, llega y dime, no sé, yo, el que quince la que, no sé. Dime, me encanta la coca, la coca de, de esa no, de esa no me gusta, pero de esta, Coca-Cola. Tengo dos sobrinos, y uno está igualito a mí. Me gusta jugar básquet, yo sé, yo sé. Me han de haber visto jugando fútbol, y la verdad, lo juego por hacer deporte, porque ahorita, algún día me operaré la nariz. Yo sé, a mí no me gusta mi nariz, este, no sé, pero también no me gusta, y algún día me la operaré. También me voy a poner brackets, por si algunos no saben. Me voy a poner brackets para, a ver qué cumple acá. Este, en la infancia, este, una persona que me sigue, que me apoya, yo también le voy a apoyar a él, si algún día me dice. Era mi mejor amigo, el Gerson, un saludo Gerson, es él, un saludo. Y bueno, estas son las 50 cosas sobre mí, espero que les haya gustado. Esto lo hago para que me conozcan más, para que sepan más cosas de mí. Y para tener más confianza, porque veo que tú eres nuevo en el canal. Suscríbete, activa la campanita para saber cuando yo suba un video. Yo soy el RomelZ15, síganme en todas mis redes sociales, que se las dejaré acá abajo en la descripción. Si quieren mi WhatsApp, mándenme un mensaje filmado activado por Instagram. Un saludo, y nos vemos.